Viendo algunas otras ciudades, ayer tuvimos Río Cuarto con la inauguración de Río Cuarto. Estamos muy bien, no por la cantidad de gente que fue privada de su libertad unos momentos a causa de estar circulando sin permiso, sino porque estamos cumpliendo mayormente, la gente laboral está cumpliendo cada vez mejor, creo que lo podemos hacer mejor aún. Y esto va a ser el único freno que vamos a tener para que el coronavirus no nos afecte tanto. Que en algún momento vamos a tener algún caso, seguro. Hoy salió publicado en todos los medios que la Bulaya tiene un caso, lo desmiento totalmente, pero no porque me preocupe tanto por la información, sino porque han tomado el Departamento del Sur como el Roca, como el Roca Sáenz Peña, y aparece la Bulaya que es un caso que no existe acá. Son los dos casos de COVID-19 que fueron detectados en una viajera y su esposo en Huincarrenanco. Pero aún nosotros no tenemos ningún caso y eso da la pauta también que nosotros estamos tomando con mucha seriedad esto y esperemos que ahí no lo tengamos. Pero como médico te digo que en algún momento va a entrar. Hay algo que acaba de ocurrir, hace un rato nada más me informan que se ha comprado un respirador que en 15 días podría llegar a estar y que hay una cierta colaboración de la gente. ¿Qué novedades tiene sobre el caso? Sí, esta gente han juntado más para dos respiradores que para uno, pero está bien, van a reforzar un poco más la infraestructura que tiene el hospital, pero ya quedó establecido que el lugar de derivación de los pacientes con gravedad es Río Cuarto y está todo preparado para recibir a cualquier paciente que vaya con un problema de coronavirus. Está la provincia respaldando todo esto, están comprando reactivos, están comprando respiradores, ellos están haciendo la logística y la estrategia del ataque de este virus, sabiendo que nosotros estamos esperando la ola, que es lo que están todos los científicos con miedo, que justamente la ola es el pico máximo que se piensa que va a ser para la segunda o tercera semana de abril. En ese momento vamos a ver cómo responde nuestra fila. Teniendo en cuenta que, bueno, ya llega fin de marzo, estamos a fin de marzo, primeros días de abril, ya hay que pagar sueldo. Seguramente a este lo pueden afrontar bien. Uno piensa qué va a pasar cuando llegue a fines de abril y tenga que afrontar el de mayo, en un momento en cual la recaudación seguramente ha caído considerablemente. Así es, es una preocupación, lamentablemente no la tiene la municipalidad solo. Está en todos los ámbitos de la ciudad, en todas las actividades de la ciudad, está muy resentido todo, salvo los supermercados, por ejemplo, que están vendiendo más que nunca y ahí están aprovechando también para remarcar más que nunca que eso también va a ser visto por AFIP y nosotros vamos a colaborar en ello para salvaguardar por lo menos el poder adquisitivo de nuestra gente. Sí, vamos a ver cómo la nación va a manejar esta situación porque es un problema generalizado y esperemos no tener que suspender pagos o tener que hacer su firma a nuestra gente. Hay un tema que está instalado desde esta mañana y en todos los medios y a nivel nacional como es el caso de que le piden a la clase política que reduzca su sueldo y este es un buen momento para que usted se exprese. Sí, ya lo hablé en otro medio también, Daniel. Sí, podemos verlo, podemos sacar a una resolución que todo el personal político o dones una parte de su sueldo, pero vamos, te digo la verdad, son sueldos muy bajos acá. Realmente nunca tomamos cuenta de aumentar los sueldos como en otros lugares como para tener una expectativa de nada, porque creo que el que me acompaña en la planta política sabe que yo estoy acá por otra causa, no por el sueldo que estamos cobrando. De todas formas, el que propone eso también tiene que poner que todo aquel que cobre sueldo de la administración pública, ya sea municipal, provincial o nacional, que tan favorecido está para donar, que done también los sueldos de todas las reparticiones públicas, porque de eso se trata, de devolver una parte que te da el pueblo en tu sueldo a ser un fin. Tampoco está determinado qué fin va a tener esto, porque lo que están recaudando en la parte nacional es para ayudar a la gente que no puede cobrar o que no tiene poder de compra o de peso para poder afrontar esta crisis. Sí, no tengo problema en donar parte de mi sueldo y no tengo problema en también sacar una resolución refrendada por el Consejo Deliberante para que donemos una parte de sueldo. No sé si va a ser suficiente, pero como actitud está bien. Vuelvo a repetirte, Daniel, que la gente que propone también donar, que done todo lo que cobra de la parte pública, no solamente de la parte municipal. ¿Cómo es un día, lo apartamos del intendente? ¿Cómo se puede llevar el día a día? Porque por ahí hay una escapada de la municipalidad, porque tenemos cosas que hacer, pero seguramente las 24 horas cuesta un montón, ¿no? No, no, mira, estoy trabajando ahora más que nunca. Estoy más ahora en la municipalidad que en mi casa. Pero no porque uno quiere, sino porque justamente tenemos que hacer frente muchos problemas que tenemos, tenemos muchas roturas de cloacas, tenemos problemas con los pastos, los mosquitos, en fin. Hay dos pandemias que nos están, hay dos epidemias que nos están acosando, que una es la del dengue y otra es el coronavirus. Tenemos que hacer, tenemos que hacer tripa, corazón y poner el pecho de esto. Entonces vamos a ir subsanando a medida que van saliendo los problemas. Por eso mis días son de trabajo y tranquilo, porque sé que hay respuesta de la gente. Independientemente de los discos, lo que siempre hay, y los que piensan en contra tuyo también hay, pero la gran parte de la ciudad de La Bulaya, por lo menos, está respondiendo muy bien.